Hola Adrián, buenas noches. Lluvia de estrenos, prácticamente 10, pero no podemos hablar de todos. Entonces simplemente pues recomendaré las tres películas más importantes que he visto. Sin olvidar también lo positivo de Angry Birds, que es una película para gente, para niños y para papás, que está muy entretenida. Y La Bruja, que es una historia de terror también con bastantes elementos interesantes de la época de las brujas de Salem, etc. Me centro más en El hombre que conocía el infinito, un biopic de un matemático indio, que la verdad es que es una película que está muy bien realizada, con un empaque técnico bastante interesante y sobre todo consigue que el espectador no se deje llevar por el tema más bien de razonamientos matemáticos, sino por su historia personal, una historia de un hombre que venía de la pobreza absoluta y cómo se ven sus virtudes sobre la matemática y los teoremas y la relación que tiene con el profesor, interpretado brillantemente por Jeremy Irons. El de Pavel hace un papel exquisito, ya lo vimos en el London Millionaire, y sobre todo ese momento de penurias que se vive en la Primera Guerra Mundial y cómo se trata muy claramente el racismo y situaciones que ponen al propio matemático en situaciones complicadas. No obstante, fue muy bien valorado su trabajo en una vida posterior. La película es muy recomendable, brillante y sobre todo un cine británico con bastante calidad visual y técnica. También vamos a comentar otra película que viene de Francia, El hombre perfecto. Una película que ha sorprendido en Francia por la taquilla. Aquí yo creo que va a pasar sin pena ni gloria, pero nos habla del típico hombre que miente y al final su mentira la hace muy gorda y tiene que cometer algunos crímenes y situaciones complicadas solo por ascenso social y por tener un reconocimiento personal. Brillantemente filmada y sobre todo con unas situaciones, la verdad, que inesperadas y uno de los finales mejores que he visto en los últimos tiempos. Una película muy recomendable. Y otra también que hemos visto, que ha sido de simple vista, me parecía que no sería muy interesante, Espías del cielo, una historia muy actual sobre cómo los políticos, los militares, nos tienen sumidos en un mar de dudas y cómo actúan sobre todo con los grupos antiterroristas cuando los tienen localizados. Tiene humor en la personaje de Alan Rickman y Ellen Mirren está brillante y sobre todo lo que se ve en la historia es que muchos mandos, muchos políticos tiran la pelota para adelante y que decidan otros y cuentan más las cifras en los daños colaterales que las vidas.